Piqui Volley en tiempo de pandemia no es una buena idea y deben aprender los futbolistas y ex futbolistas, como el caso de Richard Baez. Ayer una comitiva del Ministerio Público intervino en la quinta del exjugador en la compañía Pindolo de Areguá. En el lugar se estaba desarrollando un torneo de Piqui Volley. En total fueron aprehendidas 50 personas por incumplimiento de cuarentena sanitaria y otras 15 se dieron a la fuga. La fiscal Sandra Ledesma explicó que recibieron la denuncia por parte de vecinos que aseguraron que estos encuentros se daban de manera regular. Y también aclaró que estas personas no fueron derivadas a diferentes comisarías, sino que se les fijará una fecha de declaración indagatoria. Posteriormente, un juez deberá definir si pagan una multa o si es que deben realizar alguna donación. Estaban realizando un torneo de Piqui. Hicimos un allanamiento y le encontramos a alrededor de 50 personas. La verdad que 10 o 15 personas se dieron a la fuga. Y bueno, labramos acta y también hay algunas motocicletas incautadas de las personas que se dieron a la fuga. Serían 50 personas ya aprehendidas y 15 que se dieron a la fuga. Así mismo, pero no se van a quedar encarados de detenidos porque no tenemos lugar ni manera de llevar a todas estas personas en las comisarías. Sería ponerles mucho más a ellos. ¿Y qué es lo que se va haciendo en este caso? Se va a abrir un proceso penal y se lo va a convocar a todos para declaración indagatoria por la violación de la cuarentena, la ley ambiental y el decreto presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!